1, 2, 3, 4 porque llevo en la boca el sabor a vencido procura tener al amar un amigo y que cuide de ti y para ti tus vestidos y a tus pensamientos manténlos atentos y amar un amigo la importancia de verte morderte los labios de preocupación es hoy tan necesaria como verte siempre como andas siguiéndote con la cabeza en la imaginación porque sabes y si no lo sabes no importa yo sé lo que siento yo sé lo que cortan después unos labios esos labios rojos y apilados y esos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta que tiemblas de muerte si alguien se te acerca a ti me procura que aquella ventana que mira la calle de tu cuarto se tenga cerrada porque no voy a ser yo el viento de la noche y te viene y recura la piel donde el viento ya está de caricia y te deja dormir y me mete en tu pecho y vuelve a salir espíritas de mi o me vuelvo una estrella y te estrella en mis rayos y todo por no hacerlo un poco de caso ten miedo de mayo y ten miedo de mí porque no vaya a ser que cansado de verte me meta en tus labios para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después por favor ten miedo que me da mucho de miedo mujer porque no puede ser te lo que no voy a hacer y te интересно ¡Suscríbete al canal!